...música salsa, o la tocamos lo menos posible, porque la verdad nos da mucha tristeza que la gente no baile, ¿verdad? Es una música muy hermosa como para que la gente, la verdad, se quede paradota, ¿verdad? Y los que están, piden y piden la música salsa, pues simplemente ni siquiera bailan. ¡Levanten la mano quienes son los que están pidiendo salsa, chamacos! Mira los tan sentadotes ahí atrás. Vamos a presentar algo de lo nuevo, esta agrupación que viene para el mes de febrero a la Ciudad de México. Sí, señor, le vamos a presentar algo de lo nuevo a aquella gente que le gusta la salsa, la música cubana, cubana, cubana. Vamos a bailar, esto nos dice, se llama la Ola Marina. Vamos a bailar algo de lo nuevo de la música que se está tocando en esta noche. ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar! Ya vieron, tienen ritmo, que es lo principal. Niñas, saquen a bailar a cualquier cabrón que les guste. ¡Vámonos! ¡Y ya bailó verdad! ¡Ese yo sí! ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Hoy les voy a recordar Este monstruo de ayer Dejan cuidarlo al bailar ¡Disco nuevo, señores! Mira, la Ola Marina Mira, la vuelta que da Mira, la vuelta que da Se llama Guapa, 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 eh Se llama la Ola Marina Les voy a recordar Desde el monstruo de ayer Dejan cuidarlo al bailar ¡Vámonos! Para Elías Discos, la central ¿Quién más? Agente Mejí La Ola Marina Mira, la Ola Marina Mira, la Ola Marina Mira, la Ola Marina Para Jesús Santana Tengo un botón que camina para adelante Tengo un botón que camina para parar Se llama Guapa, guapa, es la Ola Marina Aza para Cocina la Central Aza para Licha, Maru, Marguer Para Doña Beni Cocina la Central El Sargento Huehuetoca Desde el 87 con sonido cóndor Guapa, guapa, guapa Disco Zengi Hoy lo casigaron a Disco Zengi Y ya se abrió la rueda, ¿eh? Escucha esa banda Desde aquí le enviamos un saludo para Anita Vamos a ver la vuelta que da Guapa, guapa, guapa Haza lo nuevo, lo nuevo, la ola marimba, venga Disco Zengi en México Tengo un poco de camino para adelante Tengo un poco de camino para adelante Guapa, guapa, guapa Se llama guapa, 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 guapa. Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da. Y se para el río, viene, se le va, se le va y se va. Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da. Hola, 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 hola. Che, yo el piano para gozar. Margarida. Escucha el sabor de piano. Disco nuevo. Alquimia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Huepa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la vuelta que da. ¡Vamos a ver la vuelta que da. ¡Hasta para Miquilán, que te parte de Jessica! ¡La quiere mucho, le mando un beso! ¿Por qué? Porque es el amor de mi vida. ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta!